Con un acto solemne de quema de bandera y la develación de una placa conmemorativa, el Centro Escolar Chautempan celebró este 16 de mayo su 50 aniversario. En el acto protocolario, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, destacó que la institución es referente de calidad, excelencia educativa y compromiso. Esta institución tiene un impacto de carácter regional. Recibe a niños y niñas no solamente del municipio de Chautempan, sino de los municipios de alrededor, incluso de municipios más lejanos. Uno pudiese pensar que solamente, por ejemplo, del municipio de San Pablo a Petaticlán, que son vecinos prácticamente de Colita, pero también vienen de municipios de Congla, de Juan Juan Matzi o de Amahac, de Guerrero, incluso de Santa Cruz. Entonces es una escuela con una amplia historia que se ha ganado el prestigio a base de trabajo. En este sentido, el director de la institución, Jaime Acolzi Meléndez, resaltó que el centro escolar cuenta con una trayectoria exitosa en el ámbito local y nacional. En el marco de todo esto, haciendo un balance, Olimpiadas del Conocimiento, varios niños de nuestra escuela en diferentes momentos tuvieron la oportunidad de visitar a los presidentes en turno, derivado de esto. A nivel deportivo, nuestro equipo de fútbol 7, destacado a nivel nacional, cuarto lugar, campeones nacionales, campeones en himno nacional, en lectura y en matemáticas. Como parte de las actividades de aniversario, alumnos, docentes y personal administrativo depositarán durante una semana objetos y recuerdos en una cápsula del tiempo que será abierta en 2042. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.